Muy buenas, me presento, soy Ángel Bailo, trabajo en OSLUZ, que es la oficina de software libre de la Universidad de Zaragoza. En esta oficina nos dedicamos a la promoción del uso del software libre. Esta promoción la hacemos sobre todo entre el personal universitario, la comunidad universitaria, y también nos dirigimos principalmente a la comunidad autónoma, pero estamos abiertos al resto de la humanidad. Para cumplir este objetivo de la promoción del software libre se nos ocurrió realizar este curso de Linux desde cero para promocionar concretamente lo que es el uso de Linux como sistema operativo y hacer que este sistema operativo sea el sistema que utilice la gente general para su casa, para su puesto de trabajo, la oficina, donde sea. Todo lo que queremos hacer es demostraros que este sistema es perfectamente usable, que es válido, que es sencillo y que es recomendable para vuestro uso. Estamos ya en la novena sesión. Esta sesión la vamos a dedicar a lo que es copiar en Linux. Copiar es un concepto muy amplio. Lo vamos a enfocar para al final ser capaces de hacer una copia, lo que llamamos una copia de seguridad, que es muy importante porque tenemos que tener nuestros datos a salvo. Y vamos a ver distintos comandos. Lo vamos a hacer todo en terminal. Este va a ser el primer anexo del curso porque el curso estaba muy enfocado a gente sin conocimientos previos y que tenían un poco de repelencia a la terminal. Bueno, pues para quitarnos ese miedo, poco a poco hemos estado usando la terminal, la hemos ido introduciendo y hoy ya vamos a hacer terminal pura. Vamos a trabajar exclusivamente con la terminal. Esta es la novena sesión y os voy a compartir la pantalla. Y entonces, bueno, os comparto la pantalla y os voy a mostrar lo que será la... Bueno, esto es nuestra página web donde tenemos todo el programa de las sesiones. Entonces, la próxima será la décima sesión, la última, el 3 de junio. Ya terminaremos con el curso. Se nos ha hecho un poco largo porque empezamos en enero y terminamos en junio. Son cinco meses, son espaciados, nos hemos tomado con mucha calma. Y en la última sesión. Y en la última sesión lo que veremos es cómo programar tareas con un servicio que se llama Cron. Que, bueno, lo que permite es eso, la configuración para que se realicen determinadas tareas, determinadas actividades que se realicen en un momento dado. Lo que se llama, lo que es la programación de tareas. Bien, entonces, en esta ocasión, en esta ocasión, voy a ir al inicio, voy a ir a la de hoy. Y hoy, lo que vamos a hacer, el programa de hoy es copiar y mover con CPI, con MUF, con MV, empaquetar, lo que es compactar, dijéramos, lo que es el comando TAR, comprimir, lo haremos con GCIB y BCIB. Y las copias de seguridad, veremos cómo podemos hacerlas, bien puede ser en remoto, bien puede ser en local. Pero bueno, para ello utilizaremos, por un lado se puede usar el TAR y por otro lado utilizaremos SCP y RSYNC. Y bueno, vamos a comenzar ya. Bueno, este es el cartel y este es el programa para hoy. La verdad es que es un programa bastante amplio, vamos a ver muchas cosas, así que dudo que me queden los 45 minutos. Lo dudo. Entonces, sed un poco pacientes conmigo y como sabéis que lo estamos grabando, bueno, pues se emitirá en nuestro canal de YouTube próximamente y ahí podréis verlo si se os ha hecho largo para que saltéis de minutos o para que vayáis al comando que os interese en ese momento. Bien, voy a abrir mi Kubuntu, el Kubuntu que hemos estado utilizando desde el principio. En este Kubuntu tengo una carpeta, he copiado una carpeta que se llama mis cosas y dentro de mis cosas, la tengo en la carpeta personal, tengo una serie de subdirectorios y luego pues un montón de archivos, unos cuantos archivos variados, pues para que podamos ahora jugar un poco con ellos. Entonces, vamos a comenzar con el comando CP, el comando CP, bueno, os voy a hacer un breve recordatorio de los comandos que hemos ido viendo hasta ahora. Por un lado conocimos el comando LS que nos servía para sacar un listado de las carpetas y archivos que hay dentro de la carpeta en la que estamos, dentro de este directorio, el comando MKDIR que servía para crear un directorio, el comando RM que era para borrar archivos o directorios, el comando TOUCH que servía para, bueno, le dimos el uso de crear archivos, en realidad tiene otro, pero nosotros lo utilizamos para crear archivos. El comando PWD que lo que nos dice es en qué carpeta estamos ahora mismo. Y vamos a usar un par de comodines que son el asterisco y el interrogante. Pero la verdad es que el interrogante no lo vamos a ver porque vamos a utilizar el asterisco que es un poco más amplio que el interrogante. El interrogante lo que hace es sustituir un único carácter de un nombre. Si yo tengo una lista de ficheros, que uno se llama fichero 1, otro se llama fichero 2 y otro se llama fichero 3, a todos ellos los puedo englobar haciendo referencia a fichero interrogante. ¿De acuerdo? Porque el interrogante sustituye al 1, al 2 o al 3, a un carácter en concreto, uno exclusivamente. Pero si pongo un asterisco es lo mismo porque el asterisco sustituye a una cantidad indeterminada de caracteres. No puede ser uno o un millón. Entonces, normalmente se utiliza, en general, se utiliza el asterisco porque es más general y porque siempre hace referencia a más de un carácter. Porque si aquí en vez de haber fichero 1, fichero 2, fichero 3, hubiera fichero 20, hubiera fichero 57, pues podríamos fichero asterisco y así cubriríamos los dos caracteres que ocupa el 20, el 57, el 1 o el 2. Entonces, en general, vamos a utilizar el asterisco como carácter, como digo. Voy a ver, no voy a ser que se haya quedado alguien atrás, si hay alguna consulta. Es igual que en MS2, sí. El interrogante y el asterisco son exactamente igual que en... Bueno, sí, son iguales que en MS2, iguales. El uso es el mismo. Bien, entonces, voy a cambiar a la carpeta mis cosas, que es donde tengo estos archivos que os he estado enseñando. Es un conjunto de archivos. Os recuerdo que si poníamos el parámetro "-l", nos da más información. Nos pone cada archivo en una línea y nos da más información sobre sus permisos, el usuario propietario, el grupo propietario, cuánto ocupa en disco duro y la fecha y hora de última modificación. De acuerdo, entonces, vamos a comenzar con el comando cp. Cp viene del nombre copia y lo que nos va a permitir es realizar una copia. El comando cp siempre va a usar la siguiente sintaxis. Cp, luego habrá un atributo, un modificador, luego habrá un origen y un destino. Esto es la forma en la que tenemos que decir qué queremos copiar. Vamos a decir, quiero copiar con cp. El atributo es si quiero decir alguna cosa especial en la copia. El origen es qué quiero copiar y el destino es dónde lo quiero copiar. De acuerdo. Bueno, pues aquí voy a crear un fichero con touch que se va a llamar fichero 1. Creo, hago un ls-l y lo tengo aquí, el fichero 1, que tiene 0 cash, ocupa 0, que lo acabo de crear a las 13 y 10. Del 20 de mayo, de 2022. Aquí estamos. Lo acabo de crear ahora mismo. Voy a crear también, poneme cadir, un directorio que voy a llamar copia. El s-l y ahora tengo aquí el directorio copia. Sé que es un directorio porque aquí pone una d. Esta d de aquí es la d de directorio. Esto puedo incluso hacerlo un poquito más grande. Así. Igual se ve un poco mejor todavía. Vale, pues estas son las cosas que tenemos. ¿Qué podemos hacer con copia? Pues, por ejemplo, puedo coger el fichero 1 y copiarlo a fichero 2. ¿Qué va a hacer? Pues en realidad esto es duplicarlo. Va a duplicarlo cambiándole de nombre. Le doy al intro. Ahora hago un ls-l y tengo el fichero 1 que crea una y 10 y el fichero 2 que es exactamente igual, pero está creado dos minutos más tarde. Hemos, en este caso, hemos copiado dándole un nuevo nombre. Si quiero, puedo copiar dos fichero 1 y los voy a copiar en copia, que es esta carpeta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el origen será fichero 1, fichero 2 y el destino va a ser copia. Le doy al intro y no dice nada. Cuando no dice nada, cuando no se queja, es que se ha hecho. No hay ningún error. Y si hago un ls de copia, me dice que tengo fichero 1 y fichero 2 en copia. Y donde estoy, mis cosas, aquí lo sigo teniendo. O sea, lo que se hace es una copia. Por cierto, os voy a comentar una cosa. Mi compañero Jaime os va a copiar lo que son los comandos. Los comandos en el chat, para que los veáis. Solo los comandos. No hace falta todo el rollo. Entonces, bueno, pues ahí los tendréis para que los vayáis viendo. Solo lo que es el comando. Si no, se van a liar. Bien. Hemos copiado dos ficheros en copia. Bueno, ¿cómo lo hubiéramos hecho utilizando nuestros caracteres como DIN? Pues con cp, fichero, asterisco, a copia. Lo que voy a hacer ahora es machacar. Los voy a borrar para que veáis. Voy a hacer rm, asterisco, rm, copia, perdón, asterisco. Y así borro lo que hay en copia, para que veáis que no hay nada. Entonces, para hacer la copia, voy a hacer copia de fichero, asterisco. Con esto le digo que me copie todos los archivos que se llaman fichero, que comienzan por fichero y que terminan en lo que sea. Como solo tengo fichero 1 y fichero 2, pues me copiará estos dos archivos. Fichero 1 y fichero 2. Fichero, asterisco. ¿Dónde? En copia. Le doy al intro y ahora en copia tengo los dos ficheros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo puedo copiar un directorio? Pues simplemente tengo que utilizar un modificador para que me haga una copia recursiva. Es el menos r. Para que me copie recursivamente el directorio. Entonces, cuando voy a copiar un directorio tengo que poner menos r. Y voy a copiar, por ejemplo, el pack 4, que es este directorio de aquí. Voy a copiar este directorio. A la carpeta copia. A la carpeta copia. Le doy al intro. Hacemos un ls de copia. Y ahora efectivamente tengo el fichero 1, el fichero 2 y pack 4. Y si hago un ls de copia pack 4, veo lo que hay dentro del pack 4. Que son los archivos que están aquí dentro. Los archivos me los ha copiado todos dentro de copia... De copia... De pack 4. Lo que podemos... Vamos a hacer una... Quiero que os fijéis ahora en este... En pack 1. Que tiene propietario app. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un cp-r de pack 1. La copia... Voy a cambiar la copia. Voy a hacer un ls-l. Quiero que veáis lo que ha pasado. Pack 1 ahora es propiedad de cluz. Y antes... El propietario era pp. Y su fecha era el 22 de mayo. Y ahora es el... Bueno, el 22 de mayo del 2021. Era el 22 de mayo del 2021. Y ahora la fecha de modificación es la de hoy. Entonces va a ver... ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que... Que Linux lo que ha hecho ha sido copiar... Esa... Esa carpeta. Y le ha cambiado usuario propietario. Y grupo propietario. Y la fecha de última modificación. Y les ha dado estos nuevos valores. Que son el... El usuario que ha realizado la copia. Entonces el usuario que... Gluef. Que es el que ha hecho la copia. Se queda con esa carpeta. Si esto no es lo que queremos. Es decir, si lo que queremos es que siga manteniendo los atributos anteriores. Tendremos que utilizar un atributo que es el menos a. Entonces voy a borrar... O lo puedo dejar. Voy a ir otra vez a mis cosas. A un ls menos l. ¿Vale? Veo que esto es propiedad de pp. Perfecto. Entonces voy a hacer un cp menos a. Y el menos a lo que va a hacer es respetarme los usuarios. El usuario y el grupo de propietarios. Y las fechas de última modificación de lo que vaya a copiar. Y además me lo hace recursivo. Es decir, que esto equivale al menos r. Voy a seleccionar el pack 2. Por ejemplo, que el pack 2 es de pp. También. Pues voy a seleccionar el pack 2. Voy a poner pack 2. ¿Y dónde lo copio? Pues en copia. Y le doy al intro. Me voy otra vez a copia. A un ls menos l. Y ahora el pack 2 no me lo ha respetado. Qué majo. Perdón, porque lo tengo. Vale, la culpa es mía. Es que esto hay que hacerlo con sudo. Me he equivocado yo, ¿eh? Voy a borrar el pack 2. Con recursividad. Porque si no, no hacemos nada. Esto ha sido problema mío. Voy abajo otra vez. Voy a hacer la copia. Exactamente igual. Pero con el sudo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar sudo? Porque el usuario Gloof, que es un usuario normal y corriente, que no tiene privilegios, no tiene el privilegio de crear o de copiar en este caso una carpeta en una carpeta propia de otro usuario. No tiene ese privilegio. Y como no lo tiene, tenemos que hacerlo como sudo. Entonces le añado el sudo. Me pide la contraseña de sudo de mi usuario. Le doy al intro. Me hace la copia. Me cambio a copia. Hago un ls menos l. Y ahora sí que efectivamente que me ha dejado los mismos datos que tenía en ese momento. Es decir, la fecha en la que se creó esta carpeta y el usuario propietario original. Entonces esto lo hacemos con "-a". Con el modificador "-a". Entonces cuando queramos mantener estos atributos lo hacemos con esto. Vale, pues ya está. Esto es copiar. Ya sabemos copiar archivos, un archivo, varios archivos. Sabemos copiar una carpeta. Sabemos en la copia cambiarle el nombre. Y ya está. Más o menos. Esto se puede hacer más cosas. Pero bueno, en principio con esto tenemos suficiente. En vez de copiar lo que vamos a hacer es mover. Mover en principio para qué se utiliza. Pues para mover un archivo, un conjunto de archivos, una carpeta, de una carpeta a otra carpeta. O bien para renombrar. Si yo quiero renombrar un archivo o una carpeta lo haría con el comando mv. Move. Es el de mover. Entonces para ello estoy aquí. Y lo que voy a hacer es cambiar el nombre del fichero 1 a nuevo fichero 1. Por ejemplo. A un ls. Y lo que llamamos fichero 1 ahora se llama nuevo fichero 1. Lo hemos renombrado. No hemos creado una copia sino que lo hemos renombrado. Este es el primer uso que hacemos de move, del comando mover. Podemos de la misma manera renombrar una carpeta. Para ello voy a coger la carpeta copia y la voy a renombrar a copia 2. Por ejemplo. A copia 2. Y ahora copia se llama copia 2. Hemos cambiado el nombre a la carpeta. Tan sencillo como eso. Si quiero mover nuevo fichero 1 a la carpeta copia 2. Solo tengo que hacer esto. Lo que haría será quitarlo de aquí y llevarlo a la carpeta copia 2. Le doy al intro. Hago una ls de copia 2. Y aquí tengo el nuevo fichero 1. Y en mis cosas pues no está. Bueno. Con esto terminamos con el comando mover. Hemos copiado y hemos movido. Ahora vamos al... Esto era el primer punto del programa. El primer punto del programa era copiar y mover. Ahora vamos a empaquetar al punto 2. Vamos al punto 2. Vale. Empaquetar. Vamos a utilizar el comando tar. El comando tar lo que nos hace es crear una caja en la que metemos archivos y carpetas. Y ya está. Los metemos dentro. Tan sencillo como eso. Lo único que hace es empaquetar. Crear un paquete, una caja. Y ahí lo mete. Lo podemos llamar empaquetar o se le puede llamar compactar. Hace un paquete. Y eso es lo único que hace. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para coger distintos archivos o distintas carpetas y tenerlos unidos en un solo paquete. ¿Para qué? Pues para ejemplo, para hacer un envío. Si tenemos que enviar 30 calcetines en un sobre a Tailandia, pues no cojo y mando cada calcetín en un sobre, sino que cojo los 30 calcetines, los meto en una caja y la caja la mando a Tailandia. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger los archivos que sean, las carpetas que sean, las metemos en una caja y esa caja, pues haremos con ella lo que sea. La comprimiremos, la copiaremos, la enviaremos, lo que sea. Y eso es lo que hacemos con TAR. Entonces, el comando TAR tiene dos principales funcionalidades. Una es compactar y la otra es descompactar. Para compactar, pues haremos menos C. Con esto compactamos o creamos el archivo. Para extraer ese archivo, pues con la X o menos X. De acuerdo, como lo que vamos a empezar por la compactación, entonces empezaremos con menos C. Y lo que haremos será, primeramente, pues compactar ficheros. Entonces le tenemos que poner una F. Menor C, F. Y le decimos que con eso, que nos compacte, que nos cree un archivo, un fichero. Bueno, le voy a poner una V aquí, para que me muestre lo que está haciendo. La V es de verbosidad. En Linux se usa mucho. Y lo que hace es, en vez de que sea silencioso, es decir, que no haga nada, como nos hacía el copi, por ejemplo, el cp, que no se ve lo que está haciendo, pues la V nos va a mostrar qué está haciendo. Y lo siguiente es poner el nombre del fichero que vamos a crear, como se llama este nombre, este fichero. Voy a poner, por ejemplo, pack3.tar. Se le suele dar esta extensión para que sepamos que está compactado. Si no se lo ponemos, no pasa nada. Pero siempre le ponemos esta extensión, pues, y sabemos que es un archivo que está compactado. Y que para descompactarlo, pues, usaré otra vez.tar y ya está. Y voy a compactar, pues, la carpeta pack3. Con este comando, crearemos un archivo packtar, que contendrá la carpeta pack3. Y me lo va a hacer verbosamente, es decir, me va a mostrar lo que va a hacer. El pack3, o sea, la verbosidad ha consistido en que esto me lo muestra. Me ha mostrado estas dos líneas, lo que hay dentro del pack3. Entonces, si ahora hago un ls, creemos que tenemos el archivo pack3.tar. Que me lo ha creado ahora. Y si hacemos un ls-lh. Me dice que esto ocupa 9,8 megas. Y si hago, quiero saber cuánto ocupa pack3. Tengo que usar este comando, este comando no lo habíamos visto todavía. Es para ver el uso de disco que hace una carpeta. Entonces, se hace con esto. El comando es du, usaje, menos h, es para que lo entiendan los humanos. S, es para que me lo sume, de pack3. Me dice que ocupa 9,8 megas. Exactamente lo mismo que ocupa el paquete. Porque el paquete no contrae. ¿De acuerdo? Entonces, como no lo contrae, pues ocupa exactamente lo mismo. Bien, esto sería para compactarlo. Si lo quiero descompactar, por ejemplo, lo que voy a hacer es borrar. Voy a borrar la carpeta pack3. La voy a borrar. Hago una ls-l. Tengo aquí el pack3. La carpeta la he borrado. Y ahora lo que voy a hacer es contar menos x para que me los traiga. Con la v para que me lo muestre. Con la f le digo que es un fichero. Y le digo que es el archivo pack3.tar. Le doy al intro. Me dice que extrae estos archivos. Y si ahora une el s-l. Ahora tengo esto de aquí. O sea, tengo. Sigo teniendo el archivo tar. Pero ya me lo ha descomprimido. No descomprimido, desempaquetado. Perdón. Me lo ha desempaquetado. Y me ha creado la carpeta pack3. Si quiero ver. Esto lo podríamos haber visto antes. Si quiero ver el contenido de lo que hay dentro de un archivo tar. Lo haré con menos t. Menos tf. Porque siempre le tengo que decir que es un fichero. Porque se puede trabajar con otros tipos de soportes. Dijéramos. Entonces le decimos siempre que es un fichero. Pero si le decimos que nos muestre lo que hay dentro. Esto es lo que hay dentro. Una carpeta que se llama pack3. Y dentro de esa carpeta un único archivo. Que es este. Es un vídeo. Si hago un ls de pack3. Pues tengo que solo hay ese vídeo. Si hiciera de pack2. Pues sería lo mismo. Podemos hacer un empaquetado rápido de pack2. Que creo que tiene más. Vamos a ver que hay dentro de pack1. Me parece que hay más. Pack1 y más cosas. Si en pack1 y más cosas. Bueno pues hacemos un empaquetado. De menos cvf. Lo llamamos pack1.tar. Me dice que mete dentro del archivo.tar. Todos estos archivos. Y si hago un tar-tf del pack1.tar. Me dice que hay todo esto dentro. Y para extraerlo lo haría con la x. Bien. Si además de empaquetarlo. Lo quiero comprimir. Le tendría que añadir un nivel. Una letrita más. A los atributos. A los modificadores. Tendría que decirle. Que quiero hacer un. Crear. Un archivo. Lo hago verboso. Para que se vea lo que hace. Y le pondría la z. Para que me lo comprima. Entonces me lo va a comprimir. Todo lo que pueda. Voy a coger. Lo voy a llamar. Pack1.tar.gz. Porque me lo va a hacer con gzip. Y lo que voy a comprimir. Es el pack1. Espero que quede claro. O sea. Lo que estoy haciendo. Es crear. Lo mismo que antes. Lo mismo. Menor cvf. Pero le he añadido esta z. Que lo que va a hacer. Es comprimírmelo. Le va. Lo va a hacer más chiquitico. Que ocupe menos en disco. Le he añadido. Este sufijo. GZ. Al archivo. Simplemente. Para que yo sepa. Como usuario. Que ese archivo. Está comprimido. Sé que está. Empaquetado con tar. Y comprimido con gz. Eso me sirve. Para que en el día de mañana. Cuando yo vea este archivo. Sepa que si lo quiero extraer. Tengo que hacer. El comando que veremos luego. Para extraerlo. Simplemente viendo las extensiones. Pero recuerdo que en Linux. Las extensiones no son obligatorias. Y como no son obligatorias. Si no se las pusiera. No pasaría nada. Lo que pasa es que yo. El día de mañana. No recordaría. Como estaba esto hecho. Bueno. Lo comprimimos. Hacemos un ls menos lh. Y tenemos. Podéis ver. Que el pack 1 tar. Ocupa 830k. Y el comprimido. Que es este. Ocupa 561k. Es decir. Ahí tenemos una ganancia. Pues casi de un. 40%. 30 o 40%. Que ha ocupado menos de espacio. Lo ha conseguido comprimir. Más que. Que simplemente el empaquetado. El empaquetado. Es el empaquetado. Si hacemos como antes. Un menos. Un dv. Menos hs. De pack 1. Vemos que ocupa. 836k. Esto ha ocupado. 830. Pero. Comprimido. 561k. Si yo lo que quiero. Es descomprimir. Este. Este archivo. GZ. Tar. GZ. Lo que haré. Será. Tar. Menos x. Y luego. Lo mismo que antes. La v. Ni siquiera se la voy a poner. Porque no hace falta. Para que veáis lo que hace. O sea. Cuando. Cuando no le pone la v. No te muestra nada por pantalla. Y ya está. Pero sí que le tengo que poner la z. Para que lo descomprima. Y la f. Para decirle que es un fichero. Y ahora. Le añado. El pack 1. Tar. GZ. Me lo descomprime. Me dice. Bueno. Como. El pack 1. Existe. Pues me ha dado. Estos errores. De que no se puede. Si yo cojo. Bueno. Borro. Borro el pack 1. No. No puedo. Porque. Vale. Es que es de PP. Como es de PP. No lo puedo borrar. Vale. Pues lo dejo así. No lo borro. Pero el comando. Es este. Simplemente. Le cambio la c. Por la x. Destraer. Pero sí que le tengo que añadir la z. Porque. Está comprimido. Entonces. Para que me lo descomprima. Además de. Desempaquetar. Con la x. Lo desempaquetas. Y con la z. Lo descomprimo. Y. Y con esto. Comprimiríamos. Y descomprimiríamos. Archivos. Carpetas. Lo que queramos. Bien. Vamos a. A darle a esto. Un poco. De uso más. Dijéramos. Más interesante. ¿Cómo? Pues. Añadiéndole. El tema de las. De las. De los backups. De las copias de seguridad. A ver si tengo por aquí. Voy a ver si tengo por aquí. Tenía. Tenía. Una cosa. Una cosa. Vale. Esto de las copias de seguridad. Es interesante. Y como lo tengo aquí. Pues os lo cuento aquí. Para que lo veáis. Entonces. Las. Los tres tipos principales. De copias de seguridad. En general. Esto es una cosa muy general. Y una cosa muy sencilla. Que vamos a ver. Está la primera. Que es la copia total. En la que hacemos una copia. De todos los datos. Es decir. Cogemos todos los datos. Que tengo. En un determinado sitio. En un disco. En una carpeta. Lo que quiera. En ocho carpetas. Y. Copio todos. Todo. En. En. En otro. En un disco duro. Por ejemplo. En un disco USB. ¿Vale? Y mañana. Lo vuelvo a copiar todo. Y pasado. Lo vuelvo a copiar todo. Entonces. Esto. Lleva. Un coste importante. Sobre todo. En disco. Porque me va a ocupar. Todos los días. Mucho espacio. Necesito. Mucho disco duro. Para poder hacer. Este tipo de copias. Entonces. Como este tipo de copias. Cuesta dinero. Porque al final. El disco duro. Lo que. El problema. Es que cuesta dinero. Se crearon. Las copias diferenciales. Y las copias incrementales. Las copias diferenciales. ¿Qué son? Bueno. Pues son aquellas copias. En las que. Se copia. Todo aquello. En lo que. Desde una fecha. Determinada. Entonces. Va a haber una copia inicial. Con todo. Sería una primera copia total. Y luego. Al día siguiente. Copias. Copias. Lo del día siguiente. Al otro día. O sea. Por ejemplo. El lunes. Hago una copia de todo. El martes. Hago una copia de lo que se ha modificado. El martes. El miércoles. Hago una copia de lo que se ha modificado. El miércoles. Y el jueves. Por ejemplo. Se me estropea. Y tengo que recuperarlo todo. ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? Pues tengo que recuperar. La copia total del lunes. La copia del martes. Y la copia del miércoles. Porque el martes. Se modificaron unas cosas. Y el miércoles. Se modificaron otras. Aquí se modifican diferencias. No. Perdón. Me he equivocado. Esos son las incrementales. Esos son las incrementales. Ahí me he equivocado. La culpa es mía. Son estas de aquí abajo. Las incrementales. En estas incrementales. Lo que ocurre es que. Copiar. Cuesta menos tiempo. Porque solo copias. Las diferencias. O sea. Los incrementos. Lo que se va. Modificando cada día. Mientras que. El tiempo de restauración. Es mayor. Porque tienes que restaurar. Lo del lunes. Tienes que restaurar. Lo del martes. Tienes que restaurar. Lo del miércoles. Y todo eso lleva. Un tiempo de restauración. Mayor. Tienes una cosa buena. Y una cosa mala. Se cuesta. O sea. Tardas menos. En hacer la copia. Pero tardas más. En restaurarla. En cambio. Las diferenciales. Lo que haces. Es el lunes. Una copia de todo. El martes. Haces una copia. De la diferencia. El miércoles. Haces una copia. De la diferencia. Respecto al martes. El jueves. Haces una copia. De la diferencia. Respecto. Perdón. De la copia. Respecto a la total. Lo haces. Respecto a la total. Siempre. El lunes. Respecto a la total. El martes. Respecto a la del lunes. El miércoles. Respecto a la del lunes. El jueves. Respecto a la del lunes. Y si el viernes. Tienes que recuperar. Lo que haces. Es recuperar. La total. Y la última. Diferencial. La del jueves. Entonces. Que ocurre. Que las copias. Ocupan más sitio. Tardas más tiempo. En hacerlas. Pero la recuperación. Es más rápida. Porque solo tienes que restaurar. La primera. Y la última. Y de las de en medio. Te olvidas. Porque no hace falta. Entonces. Son dos políticas distintas. Que hay. De hacer copiar de seguridad. Y. Contar. Se pueden hacer las dos. Nosotros. Lo que vamos a hacer. Son las incrementales. Y las vamos a hacer. De la siguiente manera. Vamos a volver a la máquina. Volvemos aquí. Voy a hacer una copia. De mis cosas. Bien. Para ello. Vamos a. Hacer una copia. De mis cosas. Inicial. Y vamos a crear. Un pequeño archivo. Que vamos a. Que es donde se van a guardar. Las. Las modificaciones. Entonces. Este comando. Ya es un poco más complicado. Y. Lo vais a ver ahora. Entonces. Utilizamos. El menor C. De crear. De compactar. La Z. De comprimir. La V. Para que nos lo muestre. Y la F. De fichero. Ahora. Le voy a decir. Que. Que me lo cree. El archivo. En donde. En donde estamos. Y. Que lo llame. Mis cosas. Pack up. Y que le añada. Una fecha. Que va a ser. La de hoy. Formada por. El año. El mes. El mes. El día. La hora. Y los minutos. Eso es lo que le digo. Con esto que hay aquí dentro. Y le añada. Al. Al backup. Esta fecha. Que está formada. Por el año. El mes. El día. La hora. Y los minutos. Punto. Tart. GZ. Porque está. Compactado. Y comprimido. Que lo haga. De la carpeta. Mis cosas. Y que cree. Un registro. Con menos G. Esto es menos G. Lo voy a hacer así. A ver si así. Lo veis mejor. Menos G. Y que cree. Un registro. Que lo vamos a llamar así. Registro log. Entonces. Le damos al intro. Donde ha encontrado un problema. Ah sí. Que me falta aquí. Esto. Que está mal puesto. Perdonen ustedes. Es aquí. He puesto mal el paréntesis. Ahora que me está diciendo aquí. Que el paréntesis está mal puesto. Le doy al intro. Y veo que me está haciendo. Una copia. De todas mis cosas. Lo está comprimiendo. Y si ahora hago un ls-l. Veo que me ha. Creado. O sea. He hecho una copia. De este directorio. De mis cosas. Y esta copia. ¿Por qué no me ha puesto la fecha? Agárgate. Aquí. A ver. Así. Vale. Ahora. Me faltaba un espacio. Faltaba aquí. Este espacio. Este. Este espacio es el que faltaba. Que me he equivocado. No es un comando fácil. Entonces voy a borrar. Voy a borrar los dos. rm. Mis cosas. Y un backup. Asterisco. Le pongo aquí un asterisco. Y borro los dos. Ls-l. Los borro. Y borro también el registro que he creado. Veis que aquí hay un registro. Lo voy a borrar. Porque lo quiero hacer otra vez. Y ahora hago. Ls-l. Vale. Entonces vuelvo a lanzar el comando en condiciones. Ya sabéis que lo único que hago es. Darle a las fletas hacia arriba y hacia abajo. Para que me muestren. Los comandos que he estado utilizando. Y lo vuelvo a lanzar. Me hace la copia. Estos son todos los archivos que utiliza. Ahora hago el ls-l. Me ha creado ya este archivo. Que es mi copia de hoy. O sea, de 2022, mayo, el día 20 a las 13.43. Esta es la copia que hemos hecho ahora. Bien. Vamos a hacer una modificación en mis cosas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es. Crear un fichero. Voy a crear el fichero 1. Creo que no existía. Fichero 1. Con touch. Touch mis cosas barra fichero 1. Y voy a modificar. Bueno, para que lo vean. Voy a cambiar a mis cosas. Aquí hay un fichero que se llama periodismo.txt. Que lo voy a mostrar. Que tiene estos textos. Entonces, lo que voy a hacer es añadirle una línea más. con este comando y así vemos cosas nuevas. La novena sesión. Voy a añadir esta línea al archivo periodismo.txt. O sea, la novena sesión se va a añadir, le pongo dos signos de mayor, es un envío, a periodismo.txt. Le doy al intro y si ahora vuelvo a mostrar el archivo periodismo.txt, se ha añadido esta nueva línea. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado el fichero 1 y hemos modificado periodismo.txt. ¿Para qué he hecho esto? Pues para tener unas modificaciones en esta carpeta. De forma que yo ahora voy a hacer un backup incremental que me va a crear un nuevo archivo solo con las diferencias. Entonces, voy a lanzar de nuevo el comando ar que va a tener en cuenta el archivo registro log que es el que guarda lo que había en esta copia, en este backup y el resto lo mantengo todo igual. Entonces, me va a crear un nuevo archivo con una nueva hora o una nueva fecha dependiendo si lo hago mañana, si lo hago otro mes. Va a crear un nuevo archivo con las diferencias. Entonces, tendremos dos archivos. Bueno, lo voy a lanzar. Entonces, ha buscado y ha visto que aquí lo que hay es las modificaciones son el fichero 1 y periodismo.txt. Estas son las carpetas que ha encontrado dentro y dentro de esas carpetas las únicas diferencias que hay son el fichero 1 y el periodismo.txt. Entonces, yo ahora lo que tengo es los archivos, uno que se ha creado a las 13.43 y otro que se ha creado a las 13.46. El primero, que es la copia completa, ocupa bastante. Y el segundo, que es la diferencia, ocupa muy poco. Muy poco. Vale, pues genial. Bien, entonces, ¿cómo puedo restaurar esto? Es decir, si ahora se estropea mi carpeta mis cosas o si esto me lo quiero llevar a otro sitio. ¿Cómo lo restauro? Bueno, pues voy a crear, por ejemplo, aquí dentro una carpeta que se va a llamar restauración. Me cambio, no, voy a mover, voy a mover, sí, directamente, mis cosas, backup, asterisco, las voy a mover a restauración y el registro log también lo voy a mover a restauración. Necesito todas esas cosas. Si ahora me voy a restauración, hago un CD restauración, hago un ls, tengo los tres archivos, ls, menos l, h. Entonces, uno que ocupa 95 megas, que es la copia completa, uno que ocupa 1,2k, que es la diferencia, y otro que ocupa 2,2k, que es el registro que guarda las diferencias que se van creando. Entonces, si restauramos, primero tenemos que restaurar el archivo inicial. Entonces, para restaurarlo, haremos un TAR y como siempre, menos X, para extraerlo, la Z, porque está comprimido, la V, para que nos muestra lo que hace, y la F de fichero. Y le decimos que nos descomprima el de las 13, 43, que es el grande, punto TAR, punto GZ. Le decimos que nos lo descomprima, aquí. Le damos al intro, que nos ha hecho. Ha creado la carpeta mis cosas. Si yo hago un LS de mis cosas, el fichero 1 no está. Porque esto es la copia inicial. Y si hago un CART de mis cosas, periodismo, la última línea no está. Esta línea que habíamos añadido por aquí, donde está la novena sesión. Esto que habíamos añadido, pues eso no está. Dijéramos que esto es la copia inicial. Vale, hemos restaurado la copia primigenia. Entonces, ahora lo que queremos es los datos modernos. Entonces, para restaurar esa novedad, tenemos que utilizar el modificador incremental con menos X, Z, V, F, como siempre, como hemos hecho aquí en la anterior, y del archivo de backup de el minuto 46. El último, el pequeño. El que tiene este de aquí. Estaba el grande y el pequeño. Pues cogemos el pequeño. Pues porque es el que tiene las diferencias. Le damos al intro. Y entonces, de todas las carpetas que ha buscado, ha encontrado que faltaba el fichero 1 y el periodismo TXT había sido modificado. Entonces, ahora, si voy a la carpeta mis cosas, hago un ls. El fichero 1 ya está. Que antes no estaba. El fichero 1 no estaba. Estaba el fichero 2 solo. El fichero 1 hemos creado. Y ahora, si hacemos un cut de periodismo TXT, ya se ha añadido la última línea. De esta manera, con este comando, podemos crear copias incrementales y restaurar copias incrementales. Voy a mirar el chat porque aquí ha podido haber mucho meneo. Bueno, Jaime os ha estado mandando los comandos. Muy bien. Vale, genial. Parece que no hay dudas. Espero que se entienda todo. Esto es un poco lioso porque estamos tratando de los conceptos de backup, de incrementales, diferenciales. Hasta yo me lío. O sea, yo también me lío. Estas cosas no son sencillas. Pero se hacen de esta manera. Es decir, un archivo grande, que es el que tiene la copia inicial, y luego vamos teniendo archivos más pequeños, que son los que van teniendo los incrementos. Hemos visto cómo crearlos y cómo restaurarlos. Y ya está. Y esto sería así de sencillo. A esto le faltaría una pequeña cosa, que sería programar la ejecución. Es decir, en vez de que yo tenga que lanzar el comando, que sea él el que en un momento determinado, de un día determinado, diga voy a lanzar este comando. Eso será lo que veremos el próximo viernes. No este, dentro de dos. Cuando veamos la programación de tareas con cron. Pero como eso es otra historia, pues lo veremos en la siguiente. En esta simplemente vemos cómo se hace. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente que es, en realidad ya lo hemos visto, son los comandos, vamos a ver la tercera parte del programa, que era comprimir. En realidad ya lo hemos visto con TAR, pero podemos verlo por separado, porque son dos comandos, o sea, dijéramos, dos utilidades, son dos utilidades de compresión, que sirven para comprimir archivos, comprimir carpetas, o comprimir archivos TAR. Entonces, una de las utilidades es GZIP, y la otra es, y la otra es BZIP2. Son dos utilidades distintas, GZIP es más antigua, es más conocida, todo el mundo comprime con GZIP. Y BZIP2 es un poco más moderna, comprime un poquito más, lo que ocurre es que como comprime más, pues le cuesta más rato. Y no tiene más misterio, es decir, es otra forma de hacer la compresión, que es más eficiente, porque comprime más, te queda el archivo más pequeño, un poco más pequeño, no os creáis que pasa, que si GZIP lo deja al 80%, este te lo deja al 40%, no, si el uno te lo deja al 80%, el otro te lo deja al 75%, y ya está. Entonces, es un poco más compresor, pero que ocurre que le cuesta más tiempo comprimir. Para ver cómo se utilizan, vamos a ver, vamos a bajar de aquí, voy a entrar en mis cosas, a ver aquí qué hay. Vale, por ejemplo, el pack 3 star, lo puedo comprimir, simplemente, voy a coger este archivo de aquí, y lo voy a comprimir, ese, el pack 3 star, simplemente pongo GZIP, pack 3 star, y me lo comprime, con el S menos L, tengo el, el pack 3 star, me lo ha comprimido, y le ha añadido este sufijo, entonces, te sustituye uno por otro, o sea, coge el mismo y te lo comprime, y ya está, no tenemos dos archivos ahora, el inicial y el comprimido, no, te lo comprime directamente, para descomprimirlo, tan sencillo como G1ZIP, en vez de GZIP, pues G1ZIP, y el, el pack 3 star GZ, le decimos que lo descomprima, y ahora tengo, el pack 3 star, me lo ha comprimido, y me lo ha descomprimido, este también lo puedo descomprimir, puedo descomprimir de la misma manera, lo que tengo que reconocer, es que no he caído, en mirar, cuánto ocupa, esto ocupa, esto cuánto es, un millón de cash, un mega y pico, y este, y el GZ, pues la verdad es que aproximadamente igual, un poquito menos, pero muy poco menos, este no lo ha comprimido mucho, sobre todo lo que más se comprime, son los archivos de texto, eso es lo que más se puede comprimir, otro tipo de archivos, pues no se comprime tanto, bueno, lo voy a descomprimir de nuevo, y ahora lo que podemos hacer, es comprimir, con Bzip 2, Bzip 2, es otra utilidad, que comprime de otra manera, y ya está, comprimimos otra vez, el pack 3 star, sí, sí, me he equivocado, es Bzip, no, Bzip, sí, ¿habéis visto? tarda un poquito más, y nos lo deja, pues un poco más pequeño, pero vamos, que las diferencias son, son escasas, son escasas, para descomprimir, pues en vez de Bzip, pues B1, B1, B2, el pack 3 star BZ2, veis que la diferencia, es que a uno le añade, la extensión GZ, y este añade la extensión BZ2, lo descomprime, y solucionado, volvemos a tener, el pack 3, contar, si queremos crear, un archivo comprimido, con, con, con Gzip, le pondremos la Z, pero si queremos, con BZip, le pondremos la J, entonces hasta ahora, hemos hecho, menor CZF, pero si lo queremos hacer, con BZip, pues haremos, menor CJF, ya está, esa es la diferencia, cambiar la J, por una Z, o, o viceversa, comprimir con uno, u otro, comando, pues que, que hacen las cosas, un poquito distinto, y ya está, bueno, esto es lo que, lo que os quería contar, del TAR, y de, y de los, y de la compresión, ahora vamos a pasar, a otro tipo de, de copia, que tiene unas utilidades, impresionantes, un comando, que es el comando, de D, que a mí me encanta, y que nos va a permitir, hacer copias, a bajo nivel, a bajo nivel, significa que no lo va a hacer, no por ficheros, sino que lo va a hacer, por bloques, es decir, va a coger el disco, el disco duro, y va a ir mirando, en vez de mirar, qué ficheros hay, a la lista de ficheros, a ver qué ficheros hay aquí, y copia los ficheros, no, lo que coge es, va al bloque 1, y copia el bloque 1, bloque 2, copia el bloque 2, bloque 3, copia el bloque 3, y me dejo los bloques, los voy copiando, eso es en principio, lo que hace D, 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 tiene una, una sintaxis, que consiste en, escribir el comando D, un origen, que lo que, lo define, por if, y un igual, y un destino, que se destine, que se escribe como off, y un igual, luego hay algunos modificadores, bueno, pues que sirven para, para hacer otras cosas, entonces, por ejemplo, qué podemos hacer con esto, pues puedo copiar, un disco entero, escribiría, barra D, barra S de A, lo quiero copiar, a, barra D, barra S de B, ¿cómo puedo saber, qué es A y qué es B? bueno, pues por ejemplo, puedo ir, a ver, a una utilidad, a ver si hay algo por aquí, que sea, gestor de particiones de KDE, a ver lo que hay aquí, aquí me dice, que tengo dos discos, uno es el disco duro, y otro es un pen, bueno, pues uno es, barra D, barra S de A, y este es, barra D, barra S de B, aquí puedo ver, cómo se llaman exactamente, en el sistema, estos dos discos, bueno, pues esto es una, una forma de, de ver los discos, es importante saberlo, porque va a coger, va a machacar el disco S de B, con todo lo que hay en S de A, y lo va a coger bloque por bloque, o sea, poco a poco, bloque a bloque, los va a copiar, de forma que queden calcados, esto es la forma de copiar, discos completos, un clonado, clonar discos, si lo que quiero es clonar, una partición, ya sabéis que los discos, se dividen en particiones, y a las particiones, se les añade un número, bueno, pues esto sería copiar, una partición, copiaría, la partición, primera de S de A1, de S de A, en la partición primera, de S de B, copiar, partición, vale, genial, ahora, otra utilidad que tengo, que a lo mejor utiliza, algún partido político, alguna cosa así, en momentos de apuro, pues, borrar discos, ¿cómo puedo borrar un disco? Pues llenándolo de ceros, puedo coger, el disco S de B, este disco, he cogido el S de B, pues porque, porque sí, porque es el disco, que quiero borrar, y que en este caso, se llama S de B, barra D, barra S de B, y lo voy a llenar de ceros, y esto se hace llamando, a barra D, barra Cero, y lo único que hace es, escribir de ceros, en ese disco, si tú eso lo haces, diez veces, pues, has machacado ese disco, lo suficiente, para que ningún, juez o técnico, sea capaz de llegar a lo que había, ahí debajo, entonces, esto es una forma, de borrar, profesionalmente, un disco, esto le cuesta un rato, porque en todos, los bits, va a escribir un cero, en todos, pam, 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 y le cuesta un rato, cuanto mayor es el disco, pues más, más rato le cuesta, esto es, limpiar un disco duro, también nos sirve, para crear, archivos, de un determinado tamaño, hay veces que dices, necesito, pues para lo que sea, para, pues para un curso, pues para ver, no lo sé, para, para ver cuánto rinde mi ordenador, o cuánto velocidad tiene de copiado, si quiero copiar un disco, una película, o algo así, en un pen, cuánto tiempo le va a costar, bueno, quiero hacer pruebas, pero necesito archivos, de determinado tamaño, digo, necesito un archivo de un giga, de dónde saco un archivo de un giga, o a ver, me meto en internet, descargar el archivo de un giga, me cuesta un rato, me lo puedo crear yo, le voy a crear un disco, o sea, un archivo, de un giga, entonces lo voy a, lo voy a llenar de ceros, porque no va a tener información, entonces el if va a ser el cero, y el off va a ser, el off va a ser, en mi carpeta de descargas, en mi carpeta, en barra home, si le pongo, toda la ruta, para no equivocarme, barra descargas, creo un archivo, que voy a llamar, test.dat, le voy a decir, que tenga, un tamaño, cada bloque, por ejemplo, de 100 megas, y que me lo haga, 10 veces, el 100 megas, por 10, es un giga, vale, pues si yo, esto, le doy al intro, me ha creado, aquí, no, en descargas, en descargas, tengo que ir a descargas, aquí, me ha creado, un archivo, test.dat, que si hago un ls, menos lh, tiene exactamente, mil megas, un giga, bueno, esto, sirve para otra cosa, que, casi no se ha visto, que es esto de aquí, que es para darme, la velocidad, de escritura, de mi disco duro, este dato, se utiliza, para saber, pues eso, la velocidad de escritura, como de prisa, escribe mi disco duro, es para medirlo, les puedes hacer un test, un benchmark, un no sé qué, no sé cuántas, pero lo más sencillo, es lanzar esto, crear un archivo, y nos dice, exactamente, la velocidad de creación, es decir, cuánto le cuesta, escribir, un giga de ceros, en ese disco, pues eso le cuesta, 870 megas por segundo, no está mal, bueno, y la última utilidad, que, vamos a ver, es, vamos a ir, por ejemplo, a mis cosas, aquí en periodismo, periodismo, tengo un texto escrito, esto es un texto, que yo he creado, vale, me da una opción, la verdad es que esto no se usa nunca, pero por si os apetece, me da la opción, de convertir, este, este texto, periodismo, lo voy a llamar, periodismo, punto txt, ¿por qué? porque lo voy a convertir, a mayúsculas, con el modificador, con convertir, a mayúsculas, u case, si le doy al intro, y ahora hago un cut, de periodismo, periodismo, txt, fijaos que ahora está todo a mayúsculas, me lo he convertido a mayúsculas, bueno, esto es una chorradilla, que, pero, quería mostrarosla, una más interesante, que hay para DD, es, la de, crear, un pen, arrancable, para qué quiero un pen arrancable, pues bueno, pues yo me descargo una ISO, es decir, un archivo, que me permite, instalar un sistema operativo, en este caso, yo he descargado uno muy pequeño, este es un, un archivo, es una ISO muy pequeña, de 16 megas, que es una herramienta, para modificar el group, bueno, imaginemos que es el Windows, si yo quiero crearme un pen, auto arrancable, con la ISO de Windows, o de lo que sea, de Debian, de Ubuntu, la de Kubuntu, lo que sea, para crear el pen, lo que tengo que hacer es lo siguiente, bueno, antes hemos ido a ver, los discos, quería ver el nombre del disco, yo aquí tengo un, ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no se me abre esto ahora, ahora no se me abre, ahora, vale, que me tenía que pedir, la contraseña, entonces, yo tengo aquí, un pequeño USB, que se llama, barra def, barra sdb, el sistema lo ha llamado así, le ha dado, esa, esa nomenclatura, barra def, barra sdb, vale, pues yo sé que quiero escribir, en barra def, barra sdb, y que quiero escribir, bueno, le voy a decir, con un sudo, le tengo que dar permisos fuertes, le quiero decir, que en el sudo de De, en el if, le voy a meter, la imagen, el supergroup, a la ISO, simplemente le digo la ISO, y en el off, le do, en el off, con igual, le doy el, barra def, barra sdb, que es mi, pen usb, le doy al intro, me pide la contraseña, claro, y ahora empieza a escribir en el club, o sea, empieza a escribir, esto es, como es una ISO muy pequeña, bueno, pues no le cuesta nada, y escribe a 4 megas por segundo, y son 16 megas, me lo ha escrito enseguida, si hubiera escrito una, una ISO de 4 gigas, pues le hubiera costado un rato, pero por eso he cogido esta pequeña, y tal, entonces yo ahora mismo, me he creado un pen, que yo lo arranco, y me permite instalar, esta, esta distribución, de esta forma, tan sencilla, bueno, me voy a acelerar un poco, porque si no, se nos va a hacer muy largo esto, bueno, seguimos con, con copiado, y ahora vamos a ver, copiado remoto, copiado remoto, con el comando scp, scp es un cp, lo que nos permite es copiar, pero este copiado, nos lo vamos a hacer, a través de ssh, es decir, nos lo va, va a crear una conexión segura, y va a hacer una copia, esto se utiliza para copiar, entre distintos equipos, a los que se tiene acceso, en la misma red, o una red a la que tienes acceso, entonces, con el comando scp, lo podemos copiar, desde nuestro equipo, a otro equipo, desde otro equipo, a este, o entre dos equipos distintos, que no sean, ninguno de los dos, en el que estamos trabajando, se pueden hacer esas cosas, entonces, yo lo que he hecho, ha sido, abrirme otra máquina virtual, que es esta, con glu, este es un glu que tengo aquí, corriendo, otra máquina virtual, le he mirado su IP, con, me da esta IP, bueno, lo primero, en VirtualBox, en la configuración, cuando configuramos la máquina, en red, tenemos que seleccionar adaptador puente, con adaptador puente, vamos a crear, vamos a crear máquinas, que están dentro, de, una misma red interna, entonces, estas máquinas, se van a ver entre ellas, y esto me va a permitir, que pueda hacer una copia, entre ellas, entonces, las dos máquinas, tienen que estar en adaptador puente, tengo la máquina de glu y tengo la máquina de Kubuntu, las dos las tengo en adaptador puente, en la red, adaptador puente, perfecto, y con el mismo nombre de, de la, del dispositivo, bien, entonces, aquí, sé, tengo que saber cuál es la IP de esta máquina, la 10.1.30.157, la IP de mi, Ubuntu, es la 10.1.21.80, están en la misma red, entonces, vamos a poder hacer una copia, de la una a la otra, entonces, voy a hacer, el S, voy a entrar en mis cosas, y aquí voy a copiar, por ejemplo, el pack, el pack 3, o el pack 4, voy a copiar una carpeta entera, podría copiar un archivo, lo que quisiera, como voy a copiar una carpeta entera, pues, tengo que ponerle el menos R, como en CP, le digo lo que quiero copiar, que es el pack 3, como en CP, y ahora viene, la especialidad del SCP, que es que le tengo que dar los datos, de la máquina, en la que voy a escribir, la máquina de destino, le tengo que decir, el usuario, con el que me voy a conectar, que va a ser Glove, pongo arroba, y ahora le pongo, la IP, que tiene, la otra máquina, la 10.1.30.157, si yo voy aquí, es esta, 10.1.30.157, la he obtenido, con el comando, IP espacio A, IP espacio A, este comando, antes, se usaba aquí, y, E, efe, config. A ver, por qué, no, me, Aumentar, aumentar Aumentar Vale Aquí Ah, vale, ahora ya puedo escribir Es que no podía escribir, parecía que se había quedado un poco tonta Pero ya está Vale, entonces le voy a decir que me copie aquí Ahora mismo no tengo nada Quiero que me copie de esta otra máquina esta carpeta Entonces, le digo el usuario que se va a conectar La IP de la máquina, dos puntos Y le tengo que decir todo, toda la... El paz, el camino que tiene que seguir para hacer la copia Descargas, barra, copia Fijaos, que si yo aquí hago un poco de WD Es eso, barrajón, baraglut, barra descargas, barra copia Pues yo aquí se lo tengo que poner todo Barrajón, barraglut, barra descargas, barra copia El pack 3, que me lo copia aquí Le doy al intro Me pide primero la contraseña de esta máquina Porque... No, perdón, me pide la de la otra La de la otra Y me ha copiado Me ha hecho la copia Me dice que ha tardado esto 122 megas por segundo, etc. Entonces yo me vengo a la otra máquina Hago un LS Y efectivamente ahora tengo el pack 3 Ya me ha hecho la copia Entonces este comando Me sirve para hacer copias remotas Es decir, copias a otros equipos Para poder hacer esto Necesitamos requisito previo Tener SSH activo Instalado Y operativo Que estén los puertos abiertos Bueno Esto normalmente es así En este caso en Kubuntu Y en Gloof Es así Bien Y voy a ir ya al último comando Que es rsync Rsync Que este comando Lo que hace más que copiar es sincronizar Es decir Lo que nos va a hacer es mantenernos sincronizados Archivos o directorios De una Entre dos máquinas Entre dos ordenadores O entre dos carpetas Lo que queramos Nosotros lo vamos a hacer Aquí dentro del nuestro Y ya está Voy a bajar Lo primero que tendríamos que hacer Es instalarlo Porque no tiene por qué estar instalado Lo haríamos con apt Perdón apt install apt install rsync Está fácil como esto Habría que usar el sudo Por supuesto Sudo Me va a decir que ya está instalado Que ya lo tengo instalado Vale pues ya está Pero vosotros necesitaréis instalarlo seguramente Pues hacéis sudo apt install rsync Y ya queda instalado Y después lo que vamos a hacer es Voy a ver Lo que voy a hacer es Sincronizar El contenido De la carpeta mis cosas En otra Que voy a Que llamaré Que se llamará copia Vale pues entonces Voy a hacer Rsync Necesito meterle El comando O sea El atributo A Para que me respete Las fechas Los propietarios Etcétera La V Para que me dé verbosidad Es decir Para que me informe De lo que está haciendo Mis cosas Esta es la carpeta Que quiero copiar Y que me la copie Dentro de copia Que 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 me la ha creado aquí O sea Ha hecho todo esto Esta es la velocidad Me informa de la velocidad Etcétera Y ahora yo Si voy a copia Tengo la carpeta Mis cosas Lo tengo ahí Copiado tal cual Vale ¿Qué ocurre Si modifico Un archivo De De Mis cosas Vamos a hacer algo parecido A lo que hemos hecho antes Bueno Exactamente lo mismo Es decir Creo un fichero nuevo Que se llama Fichero 3 No Lo tengo que hacer en mis cosas Mis cosas Fichero 3 Creo el fichero Y Voy a añadirle Más texto Comando Resync Al Lo envío Al archivo Mis cosas Periodismo Txt Entonces En mis cosas He creado el archivo Fichero 3 Y al comando Periodismo O sea Al archivo Periodismo Txt Le he añadido Una nueva línea La línea La podéis ver En mis cosas Periodismo Bueno Tenemos esta nueva línea Esta nueva línea Vale Si yo ahora Hago un rsync Menos av Bueno Exactamente lo mismo Que habíamos hecho antes Rsync Menos av De mis cosas A copia Lo único que hace En vez de hacer En vez de hacer Todo esto Que ha hecho antes Que ha sido La primera copia Que ha hecho Todo esto Ha mandado Todos estos archivos Ha creado Directorios Etcétera Lo único que ha hecho Ha sido Dice A ver Que diferencias hay Anda Pues solo me falta El fichero 3 Y modificar El periodismo Txt Pues ya está Mando eso Y ya está O sea No hace una copia total Si lo que hace Es sincronizar Sincroniza Una con la otra Bien Una vez Hecho esto La verdad Es que Lo que Podríamos hacer Bueno Esto ya lo hemos hecho Voy a crear Uno nuevo A ver Cómo lo hacemos Ls Menos l Bueno Lo voy a dejar así Porque con esto Ya hemos visto Cómo se sincroniza Y tal Llevamos ya casi Una hora y media Con esto Es suficiente Me han hecho una pregunta Pues contestamos A ver lo que nos dicen Pregunta A lo mejor Fuera de lugar Con R sim Podría sincronizar Los directores De mysql En barra Barlim Mysql Sí 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 que se pueden Sincronizar Yo creo que sí Lo que pasa Es que tienes que parar La Tendrás que parar La La base de datos Porque si no Puede haber inconsistencia Es decir Si está escribiendo Si está escribiendo Mysql En la base de datos Al hacer La sincronía Pueden quedarse Pueden quedarse Cosas a medio Escribir Entonces Ahí hay un problemilla Entonces tendrías Que parar La base de datos Y Mejor hacerlo así O lo harías De noche Con un cron Exactamente Lo mejor es parar La base de datos Eso es lo mejor Con un dump O con lo que sea Eso es Parar las bases De datos Y entonces sincronizar Es que si Mientras están escribiendo Hacen la sincronía De luego Es que la otra Puede ser que no te funcione Que estará Estará rota Sí, sí Lo mismo Las bases de datos Todas Igual me da María Que Mongo Que lo que sea Bueno Y Yo creo que con esto Ya está Breve repaso De lo que hemos hecho Porque nos hemos pasado De tiempo Me lo temía Y esto es lo que hemos hecho Entonces hemos visto Varios comandos Para copiar CP Para mover El move MV Para empaquetar TAR Para comprimir GCIP O BCIP2 Que los usábamos Dentro del propio TAR Luego hemos usado El comando DD Súper interesante A mí Es que me encanta DD Es que me encanta Para copiar unidades enteras Para copiar discos Para copiar particiones Para copiar una ISO En un PEN Para crear archivos Muchas utilizaciones El comando SCP Para Hacer copia De una máquina a otra De un ordenador a otro Y el comando RSYNC Para ver como Sincronizar Carpetas En Distintas ubicaciones Esto por supuesto Se puede hacer en remoto También Y ya está Mucho Mucho comando Y Y cosas que se pueden hacer La verdad es que Es todo el rato Más o menos lo mismo Es decir Das un origen Siempre el comando Los modificadores Un origen Y un destino Y es más o menos Siempre así Las usabas en el siglo pasado Bueno Si es que somos muy viejos ya Somos muy viejos Es lo que nos pasa Bueno Nada Agradeceros que hayáis venido Recordaros Recordaros que el día Creo que era el 6 de junio Tenemos la siguiente Cita Ya la última sesión En la que veremos Cron Cómo programar tareas con Cron Para que esto se nos haga Automáticamente En un momento determinado Pues los lunes A las 8 de la mañana Pues eso es lo que queremos Programar Programar unas tareas Y Y ya está Agradeceros Y Y nada más Voy a dejar de compartir Muchas gracias por haber venido Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!